¿Qué ocurre ahí? Ni idea. ¡Oye! ¿Es que no me has oído? Vámonos de aquí. ¡Eh! ¿Qué piensas hacer? Págame ahora mismo. ¡Os estáis pasando tres pueblos! Señora, ¿se encuentra bien? ¿Has oído lo que he dicho? ¿No te parece que os estáis pasando? ¿Y tú quién eres? ¡En esta calle comercial está prohibido circular en bici! ¿Es que no sabes leer o qué? ¡Pídele perdón ahora mismo! ¿De qué vas, mocosa? ¿Quieres que te parta la cara? ¡Vigílame la tienda un momento, por favor! ¿No te importa que haya tanta gente mirando? Como acabemos siendo a juicio, os la vais a cargar. ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Parad! ¡Esto es por lo de la señora! 12 de abril, solo en cines.